Vamos a dar inicio entonces con la presentación. Es decir, hoy nos vamos a enfocar a todo este tema de portales cautivos, que en realidad, pues bueno, es una de las características y beneficios que los equipos de networking de Grandstream les van a dar a ustedes, una vez que los implementen. Es algo muy sencillo de echar a andar, es cuestión de algunos pocos pasos para que ustedes puedan tener un portal cautivo, pues 100% funcional en su red, que les va a traer muchísimos beneficios que vamos a revisar a lo largo de la presentación. Pero bueno, para dar inicio, vamos a revisar la agenda primero. Vamos a ver, primero vamos a repasar un poquito sobre la serie GWN de Grandstream. Para aquellos que todavía no la conozcan o aquellos que no se hayan enterado del último lanzamiento que tuvimos sobre esta serie de nuestro nuevo Access Point, vamos a revisar algunas características. Vamos a ser muy breves en esta parte, no vamos a entrar a mucha profundidad. Después vamos a ver, a entrar ya en materia de lo que es el webinar. Sería qué es un portal cautivo, ver sus características, ver normalmente para qué se utilizan, para qué me pueden servir, etc. Después de esto vamos a ver las aplicaciones que pueden tener este tipo de portales y cuáles son los escenarios de implementación que yo puedo lograr a través de mis dispositivos Grandstream. Finalmente vamos a repasar algunos beneficios de todo este ecosistema y entorno del que vamos a estar hablando. Y para finalizar, como les mencionaba hace un par de minutos, vamos a tener nuestra sesión de preguntas y respuestas. Voy a salir un segundito nada más de la presentación para enseñarles mi pantalla de IP Video Talk. Para aquellos que son nuevos en la aplicación, bueno, como pueden ver aquí en la parte derecha de su pantalla, tenemos una opción o un botón que son un par de globitos como de un chat. Entonces, si ustedes dan clic ahí, pueden ver el chat de todos. Entonces, a través de este chat nos pueden ir mandando preguntas, las cuales, como les comentaba Raúl, va a estar ahí al pendiente y va a estar contestando. Y también en la parte inferior derecha de su pantalla, tienen este globito con una Q, que es el módulo específico de preguntas y respuestas. Ahí también pueden hacer clic y pueden hacer una pregunta que se verá reflejada de esta manera como lo están viendo ahorita en sus pantallas. Y, pues bueno, también las estaremos contestando a través de la aplicación con texto. Raúl también nos va a estar ayudando a lo largo de la presentación. Y al final, ya en la sesión de preguntas y respuestas, pues bueno, estaremos contestando en vivo las que alcancemos a revisar. Entonces, pues bueno, siéntanse libres de hacernos cualquier consulta, perdón, a lo largo de la sesión. Pero bueno, regresando a la presentación, pues bueno, vamos a iniciar con el tema de la serie GWN de Grandstand. Para aquellos que todavía no la conozcan, bueno, nuestra serie GWN es una de las más recientes sumas a nuestro portafolio. Son equipos de networking. En particular, tenemos hoy en día tres access points y un router. Es un portafolio que va en crecimiento, que estamos actualizando, tanto en cantidad de dispositivos, tipo de dispositivos, y obviamente en las funcionalidades disponibles para estos. Están en constante evolución, como les comentaba. Y bueno, es algo a lo que Grandstand le está apostando mucho y estamos poniendo mucho foco. ¿Qué ofrece esta serie GWN de Grandstand? Pues bueno, tenemos access points que facilitan el acceso inalámbrico a grandes áreas internas y o externas. Que eso es un punto importante. Como les mencionaba también, en las últimas semanas tuvimos el lanzamiento de un nuevo access point, que es precisamente un equipo enfocado a exteriores. Un equipo que nos va a ayudar a cubrir mayores zonas, un rango mucho mayor, con nuestra señal Wi-Fi. Entonces, pues bueno, vamos a ver unas características más adelante. Pero es algo interesante que ya no solamente podemos cubrir interiores con nuestras soluciones, sino también exteriores. Tenemos evidentemente el portal cautivo para redes Wi-Fi, que es el tema que vamos a revisar hoy. Algo interesante de estos equipos de networking de Grandstand, como prácticamente todo nuestro portafolio, tanto de voz, de videovigilancia, de equipos de videoconferencia y de networking, son libres de cargos de licencia. Ya saben que todas las funcionalidades que estén incluidas y las características que vengan en nuestros data sheets y en toda la documentación de nuestros equipos, son libres de licencia. Ustedes no tienen que pagar un solo dólar más por hacer uso de todas estas funcionalidades que vamos repasando a través de nuestros webinars y, como les decía, que están en nuestra documentación. Entonces, ese es un punto importante, perdón, y un diferenciador interesante que puede hacer que, bueno, Grandstand sea una opción muchísimo más viable para sus despliegues de tecnología. Son equipos que son muy fáciles y rápidos de configurar. La verdad es que el equipo de ingeniería ha puesto un esfuerzo especial e hincapié en que las interfaces de configuración y de gestión de nuestros equipos sean muy sencillas, sean muy intuitivas. Son interfaces 100% gráficas, ¿no? Entonces, nos olvidamos un poco de todo el tema de línea de comandos para tener que configurar nuestros equipos y tener que ser unos súper expertos en todos y aprendernos todos estos comandos, sino simplemente con una interfaz web muy amigable e intuitiva. Nosotros podemos echar a andar una red completita, ¿no? Y, bueno, esto también se extiende para todo nuestro demás portafolio. Y, por último, algo muy interesante de esta serie en particular es que tienen ya el controlador integrado. Entonces, yo puedo hacer toda la administración de mi red y de varios dispositivos a través de un solo punto que puede ser un único dispositivo dentro de esta red. Y yo no tengo que pagar, insisto, nada más por este controlador. Entonces, yo no tengo ya que preocuparme por poner una PC o un servidor adicional que pueda hostear el controlador de mis dispositivos de red. Simplemente con el controlador que ya está embebido en los access points y también en el router, yo puedo controlar todos estos dispositivos y, insisto, tener este punto único de referencia para ver qué es lo que está sucediendo en mi red y poder gestionarla de manera adecuada. ¿Cuáles son los equipos que hoy en día conforman esta serie GWN de Grandstream? Pues, bueno, tenemos estos cuatro dispositivos. Como pueden ver, vamos de izquierda a derecha. Tenemos nuestros access points para interiores, el GWN 7600 y el GWN 7610. Vamos a ver un poquito más adelante sus características. Tenemos el nuevo GWN 7600 LR. Como les decía, este es nuestro access point de largo alcance, access point con características que le permiten ser instalado en exteriores para, pues, bueno, tener cobertura y una red estable y una red confiable en este tipo de entornos también. Y, por último, del lado derecho tenemos el GWN 700, que es nuestro router Gigabit con capacidad de hacer VPNs y, bueno, algunas o muchas funcionalidades más que tiene este equipo. Y que esto viene a cerrar y a complementar este portafolio en crecimiento de la serie GWN de Networking de Grandstream. Entonces, bueno, como el tema de esta sesión, de este webinar, es portales cautivos y es algo que está, pues, bueno, directamente relacionado como tal a los access points, vamos a dar un repaso muy rápido sobre las características de nuestros tres access points en particular. Entonces, iniciando con el GWN 7610, lo que es, bueno, es un access point empresarial para interiores, como comentábamos. Este access point soporta más de 250 dispositivos Wi-Fi conectados de manera simultánea. Entonces, pues, bueno, tenemos ahí un número considerable de dispositivos que pueden ser, obviamente, PCs, teléfonos inteligentes, tablets y, en fin, algunos otros dispositivos que inclusive ya entren en el tema de Internet de las cosas, que, bueno, puedan estar directamente conectados a nuestra antena de manera simultánea y todos operando de manera correcta y sin mayor problema. Tiene una capacidad o un rendimiento inalámbrico de hasta 1.75 gigabit por segundo. Está equipado con dos puertos de red gigabit, ¿no? Uno de los cuales tiene capacidad de alimentar al equipo a través de POE, para que no tengamos que poner ninguna fuente de alimentación adicional. El rango de cobertura de este equipo es de hasta 175 metros, lo cual, pues, bueno, es bastante, ¿no? Estamos hablando más de un campo de fútbol que nos va a estar cubriendo un solo access point. Entonces, pues, bueno, cuando tenemos un despliegue de varios, pues, obviamente, la señal y la cobertura y la calidad de nuestra red va a ser, pues, muy, muy, muy eficiente, ¿no? Tenemos un arreglo de antenas con tecnología 3x3 de MIMO, ¿no? Que MIMO es múltiple entrada y múltiple salida. Vamos a hablar un poquito más adelante también de MIMO para aquellos que no tengan muy claro todavía el concepto de esto. Es algo que, pues, bueno, hacemos mucho hincapié en este arreglo de antenas que tienen nuestros access points. Entonces, para que todos lo tengamos muy claro, lo vamos a ver en un par de diapositivas más. Como mencionábamos, pues, bueno, nuestros dispositivos tienen la controladora integrada. Entonces, en el caso particular del GWN7610, puede controlar más de 50 access points. Entonces, con un solo GWN7610, yo podría tener una red de 50 access points y manejarlos, gestionarlos y configurarlos todos a través de este único punto que sería este GWN7610 que sería, digamos, el maestro. Tenemos, obviamente, funcionalidades de seguridad Wi-Fi, ¿no? Que incluyen, pues, bueno, los principales protocolos relacionados a este tema que se utilizan en el mercado. Y es un punto de acceso de doble banda que me va a permitir radiar de manera simultánea señales tanto en 2.4 como en la banda de 5 gigahertz. Entonces, pues, bueno, estas son las características del primero de nuestros access points, el GWN7610. Vamos a pasar rapidísimo al GWN7600, que es un equipo muy similar, pero en cuanto al aspecto físico del equipo, pero, bueno, tiene algunas características diferentes en cuanto a su funcionamiento. Como pueden ver, este dispositivo soporta más de 450 clientes Wi-Fi conectados de manera simultánea. Entonces, pues, bueno, el número de dispositivos que pueden estar conectados a la red se incrementa. En el caso del 7600, ¿no? Puede que haga sentido implementar este tipo de access points en lugares en donde sabemos que va a haber un flujo de personas bastante interesante, ¿no? En, no sé, en salones de convención, en business centers, no sé, en varios lugares en donde sepamos que puede haber un número interesante de dispositivos conectados. Pues, bueno, vale la pena echarle un ojo a este access point. La velocidad, el rendimiento inalámbrico que puede tener este equipo es de hasta 1.25 gigabits por segundo. De igual manera, tenemos los dos puertos de red gigabits y la opción de alimentar el equipo a través de POE. La controladora integrada o en medida en este equipo nos va a permitir administrar hasta 30 access points adicionales. El rango de cobertura que tenemos en este caso es de 165 metros, que son 10 metros menos al 7610 que veíamos hace un par de láminas. Y, pues, bueno, la tecnología o el arreglo de antenas en este caso es tecnología MIMO también, en este caso en un arreglo 2x2. Se me están mandando un mensajito de que no se está viendo la presentación, no la había visto. Venme un segundito. Pero, bueno, ya estamos de vuelta. Les decía, bueno, estamos repasando nada más el portafolio de equipos, ¿no? El GWN 7600, el GWN 7610, el nuevo access point de largo alcance, el GWN 7600LR y el router, el GWN 7600. Estábamos repasando las capacidades del GWN 7600, les decía, más de 450 dispositivos Wi-Fi conectados de manera simultánea, rango de cobertura de hasta 165 metros, controladora integrada para poder administrar y gestionar hasta 30 puntos de acceso, tecnología 2x2 de múltiple entrada y múltiple salida en cuanto al arreglo de antenas. Les decía, vamos a revisar un poquito más adelante lo que es MIMO en una diapositiva muy rápida para aquellos que no están tan familiarizados con el término. Tenemos de igual manera toda la parte de seguridad y los principales protocolos de seguridad Wi-Fi integrados a este equipo y de igual manera trabaja en doble banda, en 2.4 y 5 GHz. Bueno, hablando ahora del equipo que más recientemente se integra al portafolio de Grandstream de networking, el GWN 7600LR. Les comentaba que este es nuestro access point Wi-Fi de largo alcance diseñado para ser implementado en exteriores. Entonces, bueno, vamos a revisar cuáles son las características de este dispositivo. Soporta más de 450 dispositivos o clientes Wi-Fi conectados. Entonces, bueno, entendiendo que vamos a estar implementando en exteriores y normalmente el tráfico o el flujo de personas que están en estas zonas, pues es mucho mayor al que podría estar, o pudiera existir en interiores. Entonces, pues bueno, la cantidad de dispositivos que podemos conectar al access point de manera simultánea, pues como pueden ver, es un número bastante interesante. El rango de cobertura ya dejamos de estar en los rangos de 100 metros, 100 y tantos metros, ya nos vamos hasta 300 metros de cobertura que nos puede dar este nuevo access point, lo cual, pues bueno, es muchísimo. Es un rango de cobertura bastante, bastante bueno. Hemos hecho ahí algunas pruebas en laboratorio comparando el rendimiento de la red, la intensidad de la señal y la velocidad percibida por el usuario que está conectado a este access point versus otros access points que están en el mercado que dicen tener el mismo rango de cobertura. Y la verdad es que las pruebas realizadas con el GWN7600LR fueron pues muy positivas y tuvo un mejor rendimiento que lo que vimos en otros dispositivos. Tiene una capacidad inalámbrica, una velocidad de hasta 1.27 gigabit por segundo. De igual manera tiene los dos puertos de red gigabit. Tiene también la controladora integrada, en este caso para poder administrar o gestionar hasta 30 access points adicionales. Tenemos ahora bien un arreglo muy interesante en el tema de las antenas y de MIMO. En el caso de la banda de 2.4 gigas tenemos un arreglo de 2x2 MIMO. Y en el caso de la banda de 5 gigas tenemos también un arreglo de 2x2, pero en este caso es MU-MIMO, que es otra tecnología muy parecida al MIMO, pero en este caso el MU es para múltiples usuarios. Entonces vamos a ver en la siguiente lámina cuál es la diferencia entre MIMO y MU-MIMO. Tenemos también obviamente embebidas las funciones avanzadas de seguridad que comentábamos. Y este access point al estar pensado para ser implementado en exteriores, que es obviamente resistente al agua y tiene las certificaciones que van relacionadas a este tema. Toda la información a detalle sobre todos nuestros equipos obviamente la pueden encontrar en nuestro sitio web con datasheets, con toda la documentación, manuales, etcétera, etcétera, para que puedan ver a detalle todas las características de este nuevo dispositivo. Pasando a la parte de MIMO, que les comentaba para que platicáramos un poquito sobre esto y entender bien en qué consiste esta tecnología en particular. MIMO es un acrónimo en inglés que significa múltiples entradas y múltiples salidas. Y lo que hace esta tecnología de manera inicial, como concebida, es que los equipos tengan varias antenas por las cuales puedan estar tanto recibiendo como transmitiendo de manera simultánea. Y pues bueno, dado que de manera natural las señales de Wi-Fi, en este caso, pueden viajar por diferentes rutas e ir rebotando y ir chocando con diferentes medios, ya sea con paredes, con cubículos, con puertas, ventanas, etcétera, etcétera. Y bueno, las señales pueden llegar, digamos, a destiempo a un dispositivo. Y lo que hace esta tecnología es que el dispositivo pueda recibir todas estas señales de manera simultánea, aunque lleguen, digamos, a destiempo, y procesarlas. Y por eso es este acrónimo de múltiples entradas y múltiples salidas. Entonces, el hecho de que yo pueda recibir esas señales, aunque estén rebotando y llegando en diferentes tiempos a un dispositivo, bueno, hace que la calidad de conexión en mi cliente Wi-Fi, bueno, sea mejor, pueda percibir mayor velocidad, etcétera, etcétera. Porque el hecho de poder recibir todas estas señales y paquetes, aunque vengan a destiempo, y poder procesarlos dentro de mi dispositivo, hace que el tema de reprocesamiento y pérdida de paquetes y todo esto sea mucho menor. Entonces, el desempeño inalámbrico de mis dispositivos, pues, va a ser mejor cuando yo tengo esta tecnología a cuando, pues, bueno, tengo dispositivos o access points que no lo soportan. Entonces, del lado izquierdo de la diapositiva pueden ver un ejemplo de esto. Y lo que hacemos aquí es contrastar versus el otro estándar o el otro protocolo que estábamos comentando, que es MU-MIMO. El tema con MIMO es que, pues, bueno, efectivamente puede hacer esta transmisión por varias antenas y también recepción por varias antenas, pero cuando tengo varios dispositivos conectados, digamos, lo que hace el access point y también los dispositivos es hacer una multiplexión por tiempo. Es decir, si yo tengo como en la diapositiva tres dispositivos conectados, una PC, una tablet y un smartphone, digamos que cada quien toma su turno dentro de este tema de la señal Wi-Fi para poder transmitir y recibir. Entonces, el access point tiene que estar otorgando slots de tiempo a cada dispositivo para que puedan recibir la información y también transmitirla. Entonces, primero, por eso tenemos solamente una flechita, digamos, como una sola señal que cubre todos los dispositivos y una flecha hacia el smartphone. Después asigna un slot de tiempo a la tablet, después asigna un slot de tiempo a la PC, después regresa al smartphone y así va, digamos, haciendo este ciclo entre los dispositivos para que todos puedan recibir y transmitir, pero ninguno lo hace al mismo tiempo. Todos tienen que tener su slot de tiempo para poder hacerlo. En cambio, en el caso de MU-MIMO, evidentemente sigue haciendo uso de la misma tecnología, del hecho de poder recibir y transmitir la señal a través de varias antenas para que la retransmisión de paquetes y la pérdida de los mismos sea lo menor posible y entonces el rendimiento, pues obviamente crezca. Pero lo interesante de MU-MIMO es que puede tener varias señales de manera simultánea hacia los diferentes dispositivos. Entonces ya no hay, digamos, tiempos perdidos en cada uno de estos dispositivos esperando su turno para poder transmitir y recibir nuevamente. Aunque obviamente estos turnos son rapidísimos, son cosas que se dan en milisegundos prácticamente. Bueno, si yo tengo un flujo de información y de señales constantes que cada dispositivo, pues el rendimiento también va a ser mayor y mejor. Entonces, esta tecnología MU-MIMO, para cuando tengo muchos dispositivos conectados de manera simultánea a la red, bueno, puede ser muchísimo más eficiente y la experiencia del usuario al estar navegando en un dispositivo y la velocidad que va a tener en esta navegación, pues va a ser mucho mejor. Esto va a haber incrementado. Entonces, esta es la diferencia entre MIMO y MU-MIMO. Entonces, ambos son protocolos que están correlacionados, que nos ayudan muchísimo a mejorar la experiencia del usuario en cuanto a la conectividad. Pero bueno, ya saben ahora cuál es la diferencia entre los dos. Si quieren leer un poco más acerca de este tema de MIMO, de MU-MIMO y, bueno, leer algunos ejemplos de algunas analogías que son bastante interesantes, los invito a que puedan revisar el blog de Grandstream ahí en nuestra página web y en nuestras redes sociales, que también le hacemos bastante difusión. Y hay una entrada en particular que habla de este tema, de MIMO y de MU-MIMO, con analogías bastante sencillas de entender. Los invito a que puedan leer el blog. Pero bueno, entrando ya de lleno al tema que nos trajo hoy al webinar, que es el tema de portales cautivos, vamos a iniciar definiendo qué es un portal cautivo. Para iniciar, seguramente la gran mayoría, sino que prácticamente todos, les podría asegurar, que hemos vivido la experiencia de tener que conectarnos a un portal cautivo. Pero bueno, vamos a revisar cuál es la definición de este tema para que, pues bueno, todos tengamos la misma versión. Entonces, un portal cautivo es un programa o máquina de una red informática que vigila el tráfico HTTP y fuerza a los usuarios a pasar por una página especial si quieren navegar por internet de forma normal. Como les decía, seguramente todos nos hemos conectado a una red inalámbrica abierta, en alguna cafetería, en un aeropuerto, en un hotel, en fin, en diferentes lugares. Y hemos enfrentado la necesidad de pasar por este portal, por un portal cautivo en el que tengo que aceptar términos, o aceptar o poner un usuario y contraseña. En fin, hay diferentes métodos de autenticación para estos portales. Y bueno, una vez que yo paso este portal y acepto los términos o doy clic en lo que me pidan, pues bueno, ya tengo acceso libre a internet. Entonces, estos son los portales cautivos. ¿Qué capacidades tienen este tipo de portales? Pues como mencionábamos en su definición, interceptar todo el tráfico HTTP hasta que el usuario se autentifica. Entonces, normalmente cuando yo me enfrento a estos portales es cuando intento meter alguna dirección en mi navegador, por ejemplo, que voy a google.com y en vez de desplegarme la página a la que quiero ir, en este caso Google, pues uno me despliega el portal cautivo, en donde tengo que tomar acciones para ya después tener acceso libre a la red. Precisamente de ahí el nombre del portal cautivo. No tengo cautivo al cliente Wi-Fi que se quiere conectar a internet en este portal, y hasta que no cumpla ciertos requisitos que yo le solicito en este portal, pues bueno, no le voy a dar acceso libre a la red. ¿Qué otra cosa hace? Pues bueno, pueden hacer que las sesiones caduquen a cabo de un tiempo determinado con algunas reglas en los access points o en algunos otros sistemas. Y también se puede inclusive controlar el ancho de banda de un grupo de usuarios. Entonces, estas son algunas de las aplicaciones que tienen estos portales cautivos, de alguna de las razones, digamos, técnicas por las cuales se pueden utilizar este tipo de herramientas. Bueno, les decía, seguramente todos hemos experimentado ya el hecho de tener que pasar por uno de estos portales para tener acceso a internet. Y bueno, aquí vemos un par de ejemplos, ¿no? Uno de, pues no sé, alguna cafetería, en donde simplemente tenga que aceptar los términos y condiciones que me están haciendo saber ahí en la cafetería de, bueno, cuáles son los términos del uso de la red. Y en el caso, por ejemplo, de un dispositivo móvil, cuando llego al hotel, tengo que meter mi número de cuarto y tal vez el apellido de la persona que hizo la reservación para poder ingresar a la red, que aunque es una red Wi-Fi abierta. Bueno, normalmente este tipo de instituciones no quieren que todo el mundo tenga acceso desmedido a los recursos de la red y por eso ponen este tipo de, digamos, de candados, ¿no? Entonces, bueno, esto es un par de ejemplos de cómo pueden lucir los portales cautivos. En particular, en la serie GWN de Gratian, como veíamos, es una funcionalidad que ya viene incluida, ya viene envidida dentro de los dispositivos. Simplemente hay que activarla, ¿no? Y cuáles son los parámetros que la serie GWN nos permite configurar relacionados a estos portales cautivos, ¿no? Entonces, hay una pestaña particular en la interfaz web que nos va a permitir añadir un nuevo portal cautivo y voy a tener estas opciones de configuración, ¿no? Obviamente, puedo cambiar el nombre o especificar un nombre. Puedo poner el tiempo de expiración del portal, ¿no? Que yo lo puedo definir entre un rango de parámetros o dejarlo simplemente en cero para que sea infinito. El tipo de autenticación, que ahorita vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de autenticación. Actualmente, en Grandstream manejamos tres tipos de autenticación para los portales cautivos. Puedo yo personalizar el portal, ¿no? Digamos, tenemos un portal por default en los Access Points y en los equipos de networking de Grandstream, pero también puedo yo subir un portal 100% personalizado, ¿no? Un portal HTML con mis logos, mis colores, mis términos, en fin, con todo lo que yo necesite para que, pues, bueno, el portal se adecue a mis necesidades. Tenemos también el tema del landing page, que es el hecho de a dónde voy a mandar al usuario una vez que haya cumplido con los requisitos del portal cautivo. Es decir, lo voy a mandar a la URL original que él estaba buscando, ¿no? En el ejemplo que mencionábamos hace un par de minutitos, bueno, si yo pongo google.com en mi navegador y en ese momento soy redireccionado al portal cautivo, cuando termino de leer los términos y condiciones y voy a aceptar, ¿qué va a pasar? La red me va a direccionar hacia google.com, que fue el portal original al que yo quería ir, o me va a redireccionar alguna URL que el administrador haya definido para poder, no sé, hacer publicidad o, en fin, cualquier otro objetivo que tenga la organización que está otorgando la red Wi-Fi. Podemos también habilitar el acceso al portal cautivo a través de HTTPS y tenemos también reglas de preautenticación y reglas de postautenticación. ¿Qué quiere decir esto? Las reglas de preautenticación es, ¿qué le voy a permitir ver o acceder a los usuarios antes de que cumplan con el proceso de autenticación del portal? Es decir, igual yo les puedo dar acceso, no sé, imaginándonos algún escenario, por ejemplo, si estamos en el corporativo de Grantson, y tenemos un portal cautivo para que nuestros usuarios puedan ingresar a internet, algo que probablemente quisiera hacer es habilitarles el acceso, estén o no autenticados, a grantstream.com, para que puedan ver la página web, puedan ver los servicios, productos, etcétera, etcétera, características, pero solamente a la página de Grantstream. No les voy a dar acceso a nada más o no les voy a dar acceso absolutamente a nada más que al portal cautivo. Y las reglas postautenticación, pues bueno, como su nombre lo dice, ya después de que me autentiqué, puedo yo también tener algunos parámetros o restricciones dentro de la red para que, no sé, tal vez, pues si estoy en una red abierta y sé que el ancho de banda es finito y que puedo tener muchos clientes conectados, etcétera, por ejemplo, igual y no les permito tener acceso a YouTube o a Netflix o aplicaciones que sé que consumen una gran cantidad de ancho de banda para que, bueno, haya un uso eficiente de este recurso para todos los usuarios que se vayan a conectar, ¿no? Entonces, yo puedo tener ahí algunas reglas, tanto pre como postautenticación del usuario. Entonces, estos son los parámetros a configurar en la serie GWN. Bien, pasando ya al tema de las aplicaciones de estos portales, como les decía, yo creo que todos estamos muy familiarizados con ellos, pero bueno, vale la pena repasar los conceptos básicos para que todos estemos muy claros. Entonces, estos portales cautivos se utilizan principalmente en redes inalámbricas abiertas, en donde nos interesa mostrar un mensaje de bienvenida a los usuarios y para informar las condiciones del acceso. Esto debe hacer un uso comercial del portal cautivo para fines de marketing y comunicación comercial. Entonces, tienen varios objetivos, ¿no? Tanto dar la bienvenida, ¿no? Por ejemplo, que la gente sepa quién es la organización o la marca o el negocio que les está brindando esta conectividad. Yo les puedo poner ahí logo, les puedo poner promociones, les puedo poner varias cosas. Y a la vez, les puedo informar de las condiciones del acceso, que es algo muy importante que vamos a revisar también más adelante. Y, pues bueno, como les decía, se suele hacer uso comercial a través de esto, ¿no? De, pues, forzarlos a que vayan a mi página web o ponerles ahí en el portal cautivo alguna promoción por estar haciendo uso del Wi-Fi, estar dentro de mis instalaciones. No sé, podemos tener muchas actividades relacionadas a lo que pasa durante la estancia del usuario en el portal cautivo y también posterior a esto. Viendo los escenarios de implementación, ¿no? Como les decía, tenemos tres en particular en Grandstream. El primero de ellos es sin autenticación, ¿no? Entonces, es un escenario muy común en establecimientos donde no requiero ningún tipo de usuario, contraseña, no requiere ingresar ningún parámetro al portal cautivo. Simplemente tengo que dar clic, ¿no? En que acepto los términos y condiciones que me ponen ahí para conectarme a la red y listo. Con eso ya puedo hacer uso de mi conexión sin restricción, sin mayores restricciones. Entonces, el objetivo principal de estos portales cuando los ponemos sin autenticación es presentar publicidad, recalcar quién está ofreciendo la red Wi-Fi sin costo y, como les decía, asegurarse de que el usuario acepta estos términos y condiciones. ¿Por qué estamos haciendo mucho hincapié en el tema de términos y condiciones y todo esto? Bueno, porque cuando estamos otorgando acceso abierto a internet en nuestro negocio o en nuestra organización, debemos de cuidarnos de algunas cosas y hacer conscientes a los usuarios de la red de algunas otras, ¿no? Entonces, es realmente muy importante que pongamos estos términos y condiciones a disposición del usuario para que los pueda leer y, bueno, sea consciente de algunas advertencias, de algunas cosas que le podrían, pues, hacer bien para hacer un correcto uso de la red, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de las redes abiertas, es muy común que nos adviertan no hacer intercambios de información valiosa mientras estoy conectado a la red, ¿no? Es decir, por ejemplo, que no haga transacciones bancarias si estoy en una red abierta, que no ponga los datos de mi tarjeta de crédito, que tampoco ingrese a temas muy sensibles o a cuentas muy sensibles en donde tengas que poner usuario y contraseña, etcétera, etcétera. Porque al final de cuentas estamos en una red abierta y, bueno, sabemos que la gente que está interesada de repente en hacer alguna travesura ahí en las redes, pues, no, algunas veces no se tiene control absoluto de ellas, ¿no? Entonces, es importante que los usuarios estén conscientes de que, bueno, no compartan ese tipo de información sensible dentro de nuestra red, porque después lo que pueden hacer es simplemente responsabilizar a la organización que está brindando este acceso, ¿no? Entonces, decir, no, pues, es que cuando estuve conectado en tu red me robaron mis datos personales y sucedió este o este otro incidente y, bueno, entran ahí en temas legales, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto lo podemos evitar simplemente poniendo términos y condiciones y responsabilidades por el uso del servicio al inicio, ¿no? De la experiencia del usuario. Cuando ellos se van a conectar, les ponemos estos términos y condiciones, que den clic en un botón que nos diga que aceptan estos términos y condiciones y, posterior a esto, puedan hacer uso libre de la red, ¿no? Entonces, es muy importante, por eso hacemos tanto hincapié en el tema de términos y condiciones. A mí me escriben, si otra vez no tenemos videos, denme un segundito. ¿Me podrían confirmar si ya lo ven nuevamente? A mí me sentí ahora sí. Entonces, les decía, el tema, perdón, de términos y condiciones, tema importante cuando estamos pensando en desplegar una red inalámbrica abierta, ¿no? Tanto hacer la recomendación, o sea, si la estamos desplegando para nosotros mismos, pues, bueno, ya somos conscientes de que tenemos que tener términos y condiciones de hacer que el usuario acepte. Y si estamos en el caso de, estemos implementando para un cliente una red inalámbrica y nos solicite este tipo de funcionalidades, pues, bueno, hacerle la recomendación de que debe poner estos términos y condiciones para que, pues, bueno, todos estemos tranquilos y cada quien sepa cuáles son las responsabilidades del mal uso o el uso inadecuado de una red Wi-Fi abierta y de la transmisión de información sensible a través de la misma, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el tema de términos y condiciones y, aunque estemos en un escenario sin autenticación, los mostramos y mostramos este botón para que el usuario los acepte. Entonces, ese es el primer escenario de implementación. Un escenario sin autenticación, perdón, en donde simplemente damos clic en el botón y tenemos acceso a las políticas que el administrador de la red haya configurado. Ahora, tenemos un segundo escenario de implementación, que es autenticación a través de radios, ¿no? Que es un tipo de servidores, un protocolo que nos ayuda a mantener ahí una base de datos de usuarios y contraseñas. Pero, bueno, vamos a ver cómo está la definición de radios o qué significa radios, ¿no? Como pueden ver ahí en la diapositiva, radios significa, o es el acrónimo para Remote Authentication Dialing User Therapy. Es un protocolo de autenticación y autorización para aplicaciones de acceso a una red IP. Entonces, es muy común que para el tema de portales cautivos se utilicen este tipo de servidores para estar efectivamente validando que tanto el usuario y la contraseña, las credenciales que se están ingresando, sean válidas y una vez que tengamos, digamos, la autorización del servidor radios de que las credenciales que se ingresaron son correctas, entonces sí le damos acceso a la red y a internet con las políticas que hayamos configurado. Normalmente este protocolo, el protocolo radios, utiliza el puerto 1812 de UDP para establecer sus conexiones y hacer el intercambio de información y de credenciales a través de los access points y con la conexión hacia este servidor en particular. En Grandstream tenemos disponibles para ustedes en nuestro portal web guías de configuración de los diferentes escenarios que estamos tocando hoy en este webinar. Entonces, tenemos un particular para el tema de implementar un portal cautivo con autenticación por radios en donde le recomendamos inclusive hasta un servidor radios o una aplicación para instalar en un servidor radios de código abierto que es Free Radios que ustedes pueden descargar y bueno, vienen allí en la guía inclusive hasta los pasos para configurar el servidor y que bueno, todos los usuarios, la base de datos de usuarios y contraseñas queden plasmados en el servidor y podamos hacer uso total de estas capacidades, ¿no? Entonces, normalmente es necesario cuando queremos que los usuarios, pues evidentemente tengan que ingresar algunas credenciales, ¿no? Como en algún entorno corporativo o ya mencionábamos también en hoteles o por ejemplo algo muy común es en instituciones educativas, ¿no? Tengo una red abierta para que los alumnos, docentes, etcétera, personal que efectivamente pertenece a la institución se conecte, pero pues tengo que tener algún tipo de filtro para que no todo el mundo haga uso de estos recursos sin que necesariamente formen parte de la institución, ¿no? Entonces, si yo soy por ejemplo un alumno, pues tengo que meter, no sé, mi nombre y mi número de matrícula para poder tener acceso a la red Wi-Fi dentro del campus, ¿no? Y algo interesante de este tipo de implementaciones y de tenerlo con el servidor Radius, es que por ejemplo, si yo tengo múltiples sedes o tengo múltiples campus, ¿no? Y soy un alumno que tiene que ir primero al campus A y después al campus B, con las mismas credenciales con las cuales yo me firmo en cualquiera de los dos campus en mi portal cautivo, pues voy a tener acceso a la red, ¿no? Entonces, si estoy en un corporativo que también tiene múltiples oficinas, en fin, hay varios escenarios de implementación que hacen sentido para este modelo en el cual se requieren esas credenciales para que no todo el mundo haga un uso desmedido de los recursos de red que estoy poniendo disponibles. Entonces, algunos dirán, bueno, pues si estoy poniendo de torno a su contraseña, ¿por ejemplo, simplemente pongo un SSID con protocolos de seguridad que soliciten una llave, ¿no? O una contraseña para conectarme a la red y se acabó. Muchas veces este tipo, y yo creo que también a todos nos ha sucedido, ¿no? Cuando tengo este tipo de conexiones o de redes que están protegidas con seguridad desde un inicio, no incentivan al usuario a conectarse a la red. En cambio, si yo veo a través de mis dispositivos una red abierta, una red que no tiene seguridad desde un inicio, pues es más fácil que haga uso de ella y ya el portal cautivo me dice, ah, bueno, ok, excelente, pero necesitas ingresar estos parámetros para tener acceso total a la red, ¿no? Entonces, pues bueno, normalmente este tipo de escenarios es bastante común. Con Tomber hay una ilustración muy sencilla de cómo se comporta este esquema. Simplemente el dispositivo va y consulta con el Access Point o se intenta conectar a la red con el Access Point. El Access Point detecta que es un usuario nuevo, que es un usuario al cual le tengo que mostrar el portal cautivo. Si le despliego hasta la landing page, ¿no? En donde le pido usuario contraseña y que los ingrese y que acepte términos y condiciones, el usuario pone las credenciales, el Access Point va y consulta con el servidor de radios si las credenciales son correctas y este devuelve una respuesta positiva o negativa. En caso de que sea positiva, pues bueno, el Access Point concede el acceso libre a la red y en caso de que sea negativa, pues le pide al usuario que vuelva a ingresar sus credenciales sin darle el acceso. Entonces, la verdad es que es un esquema súper sencillo, pero es un esquema que, bueno, ya nos da un filtro, un filtro más para, como les mencionaba, pues normalmente que la gente haga un uso correcto de los recursos que se le están poniendo a disposición. Entonces, pues bueno, este es el segundo escenario. Si se fijan, aquí nada más les estoy poniendo una pantalla de la interfase web de configuración de los GWN, en donde simplemente en el tipo de autenticación se selecciona servidor radios como método y pues ya nos despliega ahí los diferentes valores que tenemos que poner para configurar este tipo de conexión. Pues solamente tengo que poner la dirección IP del servidor, cuál es el puerto que estoy utilizando. Si recuerdan, habíamos dicho que el puerto 1812 es el que normalmente se utiliza para la comunicación con este tipo de servidores. Entonces, cuál es el server secret, que es como una especie de contraseña que tiene que tener, obviamente, el access point para poder intercambiar información con el mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es un poquito de lo que se tiene que configurar en la red. Entonces, les decía, aquí está la pantalla en donde simplemente seleccionas el tipo de autenticación en la interfase de configuración de los GWN y te piden los demás parámetros y ahí en la parte inferior está la liga en donde pueden descargar como tal la guía de configuración del portal cautivo con este tipo de autenticación a través de radios, ¿no? Entonces, después les pasamos la URL con más calmita para que puedan revisar, pues bueno, el documento en particular. Y el tercer y último escenario de implementación que vamos a revisar hoy es la autenticación a través de redes sociales. Es un escenario que obviamente es muy intuitivo y amigable para quien se está conectando o quien quiere ingresar a la red, ¿no? Seguramente todos también hemos visto muchas aplicaciones, aplicaciones móviles, portales web o redes, acceso a redes, que te dan la opción de ingresar a la red o ingresar a la aplicación o generar una cuenta con las credenciales de las redes sociales que tú ya utilizas normalmente. Entonces, lo que tenemos disponible en Grandstream es precisamente esta opción de que en lugar de que el usuario se tenga que autenticar con credenciales particulares para este propósito, lo que hacemos es darle la opción de que ingrese a la red utilizando sus credenciales de redes sociales. Esto obviamente lo que me va a permitir es explotar posteriormente algunas estadísticas obtenidas de este inicio de sesión que normalmente les voy a dar un uso comercial o un uso de mercadeo para ver qué tipo de personas están conectando a mi red y ver algunos datos demográficos como género, edad, ubicación, etcétera, etcétera. Algunos datos que se puedan extraer de sus perfiles de redes sociales para hacer uso de toda esta información y tener estrategias, como les decía, de ventas y de mercadeo acorde a los usuarios que se están conectando a mi red. Entonces, actualmente esta funcionalidad está disponible para el GWN 7600 y ya se está trabajando en la actualización del firmware de los demás dispositivos para que con esto esté disponible para toda la serie GWN de Grandstream. Entonces, viéndonos un poquito más a detalle a este tema, pues seguramente todos han visto ese botón, lo que tenemos ahorita disponible es que puedas iniciar sesión a través de Facebook. Entonces, seguramente todos han visto ese botoncito, es un botoncito con los colores y los logos de Facebook en donde dice Connect with Facebook, o conéctate a través de Facebook. Y simplemente le despliegas el botón a los usuarios y al ser algo mucho más rápido, al ser algo en donde ellos ya conocen las credenciales de más de, pues previamente, obviamente ya tienen ellos la información de sus redes sociales, pues se les hace mucho más fácil y amigable tener acceso a la red. Y posterior a esto, nosotros podemos revisar a través de los analíticos de Facebook los datos que yo les mencionaba, ¿no? Cuántos usuarios se están conectando y algunos datos demográficos como edad, género, lugar, en fin, varios datos que la misma plataforma de Facebook nos va a arrojar para que podamos tener idea de quién está haciendo uso de los recursos de red que estamos ofreciendo y hacer campañas de acuerdo a estos datos, ¿no? Entonces, yo puedo cambiar el look and feel de mi portal cautivo para que haga match con la audiencia que se está conectando, poner ofertas o poner alguna información que pueda resultar valiosa para este tipo de audiencias, y que sea lo primero que den al momento de conectarse a la red, ¿no? Entonces, yo puedo hacer, tomar todo este tipo de acciones gracias a las herramientas de análisis que me da, en este caso, Facebook, y poderlas aplicar ya no solamente a un tema tecnológico y a un tema legal y de restricciones, como lo estábamos viendo con los términos y condiciones, sino también explotar el lado comercial y el lado de mercadeo que toda esta información me puede brindar, ¿no? Entonces, es muy amigable para el usuario poderse autenticar a través de redes sociales y a nosotros también nos brinda información muy valiosa que posteriormente podemos explotar. Entonces, es un, digamos, que es un escenario que es ganar, ganar para todos, ¿no? Para el usuario es mucho más fácil y a nosotros inclusive nos da más información que solamente el hecho de ponerle, aceptar términos y condiciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, es por eso que este tipo de opciones y de escenarios de implementación se ponen disponibles. De igual manera, es muy fácil de implementar esto a través de la interfaz web de nuestro dispositivo, simplemente en el tema de políticas del portal cautivo y de métodos de autenticación, que se utiliza el tema de redes sociales que está disponible ahí en los combos, etcétera. Y también tenemos la guía para configurar esto de manera particular y en la guía se repasan inclusive los temas que se tienen que configurar del lado de Facebook y de las aplicaciones de Facebook para desarrolladores, para que esto esté disponible, el login a través de Facebook. Y, bueno, políticas de, por ejemplo, no sé si recuerdan que hablábamos de las políticas de acceso a la red preautenticación de los usuarios. Entonces, en este caso en particular, cuando yo quiero que se logueen a través de Facebook, pues obviamente tengo que dar acceso a algunas direcciones IP y algunos segmentos de red relacionados a los servidores de login de Facebook para que se pueda hacer esta autenticación con estos servidores y, bueno, regrese la respuesta ya sea positiva o negativa del tema de las credenciales. Entonces, todo esto, todos estos parámetros que les estoy mencionando vienen de manera muy detallada en nuestra guía de configuración, que, insisto, aquí está la liga de la cual la pueden descargar y también, pues, bueno, la pueden encontrar ahí directamente en la parte de recursos de nuestra página, de nuestro portal web de Grandstream.com. Ahí pueden encontrar toda esta documentación disponible, además de que se las vamos a hacer llegar por correo electrónico. Ya para finalizar la sesión, ¿no? Simplemente hacerles mención de los beneficios que nos pueden traer, pues, una correcta implementación de un portal cautivo, ¿no? Son varias y desde varios puntos de vista. Pero, bueno, aquí hacemos un resumen muy breve, ¿no? La protección del negocio y de los usuarios a través de los términos y condiciones que les decía. Entonces, estoy protegiendo mi negocio porque le estoy haciendo saber al usuario cuáles son mis responsabilidades y hasta dónde llegan las responsabilidades de la organización con respecto al acceso que le estoy dando a la red, ¿no? Y también, pues, bueno, estoy protegiendo al usuario, haciéndole llegar mensajes de precaución para no compartir información delicada o información sensible a través de una red en donde pueden estar conectados muchos usuarios, ¿no? Entonces, ese es uno de los principales beneficios, a simplemente dejar una red abierta para que todo el mundo se conecte o simplemente darle el SSID y una contraseña web o WPA o lo que quieran, simplemente dárselos y que se conecten, pero sin ninguna advertencia, ¿no? Entonces, eso es algo importante. Asignar perfiles y políticas de uso de los recursos, ¿no? Yo cuando configuro los portales cautivos en dispositivos GWM, puedo asociar un perfil de red a cada uno de estos portales cautivos, en donde yo puedo decir cuánto ancho de banda pueden utilizar los dispositivos que están en ese perfil de red, cuáles son las políticas que pueden utilizar de la red, etcétera, etcétera. Entonces, yo puedo segmentar cuál es el uso que le van a dar esos usuarios a los cuales yo les estoy mostrando cierto portal cautivo con cierto SSID para que, bueno, los recursos de la red se ocupen de manera muchísimo más eficiente y de acuerdo al perfil también de cada usuario que, bueno, va a ingresar. Puedo controlar el acceso a la red sin perder clientes potenciales, ¿no? Lo que mencionábamos. De repente, todo esto puede parecer engorroso y decir, bueno, pues mejor pongo una red, pongo un SSID, pongo una contraseña con alguno de los métodos de seguridad o protocolos de seguridad ya conocidos en el tema de redes inalámbricas y listo, ¿no? Y les paso esas contraseñas. Pero muchas veces cuando vemos contraseñas cerradas como usuarios finales o como clientes, eso nos desincentiva a hacer uso de los recursos y a hacer uso de la red y, pues, pierdo obviamente oportunidad de desplegar mensajes, desplegar estrategias de mercadeo, desplegar promociones, información valiosa, en fin, lo que yo les quiera poner ahí al usuario en el portal cautivo, pierdo todas esas ventajas, simplemente por una seguridad con características que no van de acuerdo al uso que le voy a dar a la red. Entonces, es importante tener esto en mente y hacer el mejor uso de los recursos que tengo disponibles para toda la organización. Conocer mejor los datos del público que se está conectando, por ejemplo, con el tema de autenticación por redes sociales que veíamos, ¿no? Cuántas personas se están conectando, quién se está conectando, etcétera, etcétera. Y los datos demográficos. Obviamente, yo puedo también tener el control y saber quién se está conectando a la red a través de la interfase de gestión de los dispositivos GWN. Yo puedo ver si alguien ya se autenticó, cuál es la MAC address del dispositivo que ya se autenticó, a qué SSID está conectado, o quién está todavía en preautenticación. Quién está conectado todavía a la red, pero no ha pasado por el tema de autenticación o de aceptar términos y condiciones. Yo también puedo ver esa lista de dispositivos directamente en mi interfase de gestión de GWN. Obviamente, poner anuncios y estrategias de marketing, como ya lo comentábamos, y tener presencia de marca. Es interesante también, pues, de repente, conectar a una red Wi-Fi y que me den un mensaje de, bueno, el negocio X o Y es quien está patrocinando u otorgando el acceso a esta red Wi-Fi. Entonces, para que dentro de la mente del usuario, bueno, esté presente que la marca X o Y, quien le está dando acceso a estos recursos, ¿no? Entonces, bueno, son un sinfín de beneficios los cuales nos puede traer un portal cautivo desde diferentes puntos de vista. Veíamos desde puntos de vista técnicos para hacer mejor uso de los recursos de red que tengo disponibles, desde puntos de vista legales y de prevención con términos y condiciones, desde puntos de vista comerciales y de mercadeo con toda la información que yo puedo obtener de los usuarios que se están conectando a la red. Entonces, son varios o múltiples los beneficios, y como les decía, desde diferentes puntos de vista que podemos obtener de implementar una estrategia o una funcionalidad de este estilo. Y, pues, bueno, con esto terminamos la presentación de hoy. Abrimos la parte de preguntas y respuestas, que seguramente por ahí el buen Raúl nos ha estado ayudando a lo largo de toda la sesión. Pero, bueno, oficialmente iniciamos con el tema de preguntas y respuestas. Voy a quitar la presentación para poderles estar contestando. Nada más, por último, los queremos invitar, antes de iniciar con la dinámica, a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, ¿no? Tenemos nuestros perfiles en Facebook, Twitter, en Google Plus también. Y, obviamente, tenemos nuestro canal de YouTube en Grandstream Networks Latinoamérica, en donde normalmente estamos subiendo todas estas sesiones, estos webinars. Ahora subimos una grabación a nuestro canal de YouTube para que los puedan ver nuevamente, o si alguien se lo perdió, que lo puedan compartir, o si no pudieron verlo completo, pues, bueno, que puedan ver las partes que se perdieron. Y en nuestros otros perfiles de redes, pues, bueno, siempre estamos posteando las últimas noticias, los últimos lanzamientos, tips, en fin, estamos ahí posteando información valiosa para ustedes para que nos puedan seguir en redes. Entonces, pues, voy a dejar de compartirles mi presentación en este momento y vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas, si es que alguien tiene. No sé, mi estimado Raúl, si quieres repetir algunas de las preguntas igual y más interesantes que te han hecho a lo largo de la sesión. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, mi estimado Raúl, fuerte y claro. Ok. Buenas tardes a todos los presentes. Estamos aquí para atender a sus dudas o preguntas. La última que me han hecho es Alex Benítez preguntándonos si tenemos opción de generación de vouchers. Básicamente, esto va a estar en el roadmap. Sí lo vamos a tener en el futuro. Esperemos que antes de finalizar el año viene el pool de nuevas funcionalidades. Incluso vamos a tener un servidor. Lavar en la nube, le vamos a añadir más de estas características, ¿ok? Y vamos a personalizar aún más el hotspot, incluyendo opciones como PayPal, como Facebook y autenticación con Facebook, etc. Ok. Analíticas, ubicación. Estamos desarrollándolo y esperamos tenerlo listo ya para finales de este año, comienzos del que viene. Ok. De todas maneras, al portal cautivo interno sí le vamos a añadir también la opción de Facebook. Y en un futuro va a tener Twitter y otras redes sociales, ¿ok? De hecho, no han hecho muchas preguntas el día de hoy. Estamos buscando alguna otra que nos hayan hecho. ¿Cuál es la última versión de firmware? Nos preguntan Carlos Mario Uribe Mejía. Básicamente estamos trabajando sobre la 10423 en este momento. Nos preguntan sobre el mesh. Octavio, esta opción de mesh va a estar disponible también en un futuro próximo. Está en desarrollo. Ya salieron los primeros test build de pruebas. Y estamos trabajando en eso. Esperamos aproximadamente, fecha no oficial, tenerlo ya para el 27, 28 de noviembre, ¿ok? Octavio pregunta lo de los vouchers, como les dije anteriormente, si va a estar disponible. Nosotros vamos a sacar un release mayor con bastantes funciones. Un pool de funciones bastante interesante que va a estar disponible. Esperemos ya a finales de noviembre, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? La presentación va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, Granting Latin America. Allí nos pueden, básicamente, se pueden ingresar y pueden obtener este webinar. Va a estar disponible en el transcurso de esta semana y para que lo puedan disfrutar todos ustedes, ¿ok? En el firmware actual, Alex, no está disponible la autodidicación de redes sociales, solamente radios, ¿ok? Bajo servidor radio. Pero en un futuro va a estar disponible. Sí, los equipos, Octavio, el GWN 7000 tiene alimentación por POE, o sea, se alimenta de POE y al igual que los Access Point, ¿ok? No confundir con que el GWN 7000 también envía POE, ¿ok? Solo recibe energía. Hay ciertas funciones, Carlos, que estamos trabajando, por eso no aparecen en la 423 en la que tiene, pero van a estar disponibles en un futuro próximo, ¿ok? Este producto, estamos añadiendo funciones adicionales a medida que pase el tiempo, de forma gratuita, no van a tener que pagar ni un centavo por las funciones. La idea es ir mejorando el producto e ir añadiendo funciones a medida que pase el tiempo, ¿ok? ¿Hay opción de crear claves o contraseñas para comercializarse como prepago? Sí, Sionel, si es posible a través del servidor radio, tú solo tienes que crear en tu servidor radio alrededor de 30 o 40 usuarios con sus respectivas contraseñas y ya con esto tú puedes crear tu voucher de forma manual y dárselo a las personas y darle acceso a Internet sin problemas, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Ok, veo que no han hecho más preguntas. Liliana, la última versión de firmware debe estar ya en beta, tiene el fix para el tema del WPA2, ¿ok? Ya está disponible, solo tienen que instalarla y ya corrige el tema del WPA2. Carlos Mario Uribe pregunta, ¿el GWN reconoce algunos otros APs diferentes a Grand Twin? De momento no y creo que muy pocas marcas lo hacen, pero de momento no está disponible y no tenemos planes a futuro de hacerlo, de momento, ¿ok? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Filtrado de contenido, esa es otra de las funciones que realmente son interesantes de incluir. Va a estar disponible también en el release del 27 de noviembre, aproximadamente va a salir esa fecha. Y va a tener filtrado de contenido, ustedes van a poder filtrar contenido de páginas web, tanto por SSID como por Access Point o por usuario, ¿ok? Va a estar disponible ya en los últimos requisitos. Ok, Octavio. ¿Alguna otra pregunta? Pues listo, mi estimado Raúl, creo que ya estamos un poquito sobre tiempo. La verdad es que agradecemos muchísimo a todos que nos hayan acompañado. Raúl, como siempre agradecerte muchísimo el apoyo con todas las dudas y el apoyo siempre certero que nos otorgas en estas sesiones. Nuevamente les pedimos una disculpa de antemano por ahí los problemillas que tuvimos con la conexión a internet. Esperamos obviamente que en la próxima sesión no se vuelvan a repetir. Y, pues bueno, muchísimas gracias a todos. Que tengan una excelente semana. Gracias nuevamente, Raúl. Y los esperamos en nuestra próxima sesión. Así que, por favor, estén atentos a nuestros anuncios. Muchas gracias a todos.